¡Café con zumo en la lanza! ¡Se convierte en la lanza! ¡Si no hay humo! ¡Café! ¡Si no hay humo! ¡Café! 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 ¡Esquemón! 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 ¿Esquemón? No. Lo que pasa es que no me acuerdo. Sí, pero enervados. ¿Cuántos somos? Que lo siempre no me acuerdo. ¿Cuántos somos? ¡A que tú una mayor que las mejorecen! Yo a ti te he visto en los otros que me mandaba tu madre. ¡Somos siete! ¡Pues somos siete y punto pelota! ¡Asegúrate! ¡De qué no estás! ¡Asegurado! ¡Pachamama! ¡Asegúrate! 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 Gracias.